El Agarrador Anoche La gente Ven El más limpio De voz Casi Recordada Me dijo Salgamos Amor Yo sé Estás como bendita Más grande Que tuyo soy Te busco Y faltas en mi vida Me dijiste El Agarrador 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 Me llamo de una y mil maneras ¿Cuál nombre eres tú? Quiero tenerte en mi vida, yo soy un hombre cuando tú. Nos vemos esta noche y vemos mi forma en hoy. Conozco tu forma en la que no quieren haberme estoy. Conozco tu forma en la que no quieren haberme estoy. Conozco tu forma en la que no quieren haberme estoy. Conozco tu forma en la que no quieren haberme estoy. Conozco tu forma en la que no quieren haberme estoy. Conozco tu forma en la que no quieren haberme estoy. Conozco tu forma en la que no quieren haberme estoy. Conozco tu forma en la que no quieren haberme estoy. Conozco tu forma en la que no quieren haberme estoy. Conozco tu forma en la que no quieren haberme estoy. Conozco tu forma en la que no quieren haberme. Conozco tu forma en la que no quieren haberme estoy.